¿Tienes planes para esta noche? Bueno, tengo que limpiar el confesionario y de ahí nada. ¿Y no te gustaría salir con una chica? Bueno, depende de la chica. Es una chica que tú conoces muy bien. Ah, no me digas. Además, yo sé que a ti te gusta esa chica. Ah, tranquilo, no tienes por qué ponerte nervioso. ¿Y cómo, cómo, cómo te diste cuenta? Cuando hablamos fuiste muy obvio. Ay, no pensé que iba a ser tan evidente. Pero no te sientas mal porque... porque esa chica también siente lo mismo. ¿En serio? ¿Sí? ¿Y a dónde saldría con esa chica esta noche? A bailar o a tomar un trago. ¡Ay, qué monstruo! Pero... No tienes plata. Mira, tengo un poco ahorrado ya, pero es para apagarte la cámara. No te preocupes. Yo te invito. ¿En serio? Para eso estamos los amigos, ¿no? Entonces yo encantado de salir contigo esta noche. Pero... ¿Tu enamorado? Ah, él está feliz. ¿Él sabe que vamos a salir? Ay, claro que sabe. Azul, qué moderno. Bueno, entonces te veo esta noche. Ya, chau. 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 Luciana me invitaba a salir esta noche. Y encima dijo que le gusto. No hay duda que tu suerte está cambiando, Pollo Gordo. Digo, Kevin. Ya me estoy contagiando del resto, ya. Hola. Hola. Siéntate. Ahorita sale Grace. ¿Graise? ¿Listo para salir emparejidas? ¿Nicolás? Ya estoy lista. ¿A dónde vamos a...? ¿Kevin? ¿Graise? Grace, Nicolás, cuánta gente, ¿no? Kevin, se te ve muy bien. Todo moderno. ¿Verdad que se le ve muy bien? ¿Estás... Diferente. Ya no pareces Pollo Gordo. ¿Ah, no? No, ahora pareces un Pollo Fashion. Nicolás, no fastidies. Kevin, estás churrísimo. ¿En serio? ¿Tú crees? Grace también piensa lo mismo, ¿no? ¡Ruciana! Se vistió así para reconquistarla. ¡Qué lindo! Tú deberías hacer lo mismo, Nicolás. Aprende. Pero yo no necesito reconquistarte. ¿Nos vamos? ¿Que tú también vienes? Claro, si no, ¿quién va a manejar? Yo, yo quiero manejar. No, mi amor, ni loco te presto el cargo. Oye, si yo tengo brevete. En España manejaba todos los días. Ah, bueno, en España. Pero aquí en Lima se te mete una combi, te asustas. Te bloqueas, cierras los ojos y... ¿En verdad has hecho eso? Una vez nomás. ¡Ay, qué linda! La situación. Hasta que te acostumbres al tráfico en Lima, mejor te quedas en el asiento de copiloto, ¿ok? ¿Y cómo quieres que practique, Nico, si no me prestas el cargo? Chicos, ¿se van a poner a discutir? Mira, Nicolás, yo te acompañaría, ¿ya? Pero no tengo ni carro, ni brevete, ni enamorada. Nicolás, eres un chico muy bueno, Kevin. Muy pronto vas a encontrar a alguien que te quiera, ¿no? Ya, vamos. Vamos. ¿Qué le pasa a Luciana? Siempre que salimos me pone a un chico. Pero me hubiera avisado que eras tú, ¿no? Ah, su... Perdón por desilusionarte. Ay, no, no seas tonto, tranquilo. Mejor que seas tú y no cualquier amiguito tarado, Nicolás. Contigo hay confianza. ¿Listo, vamos? Uy, perdón, chicos, sigan nomás, ¿ah? ¿Qué le pasa? Así es ella. ¿Vamos? Sí.